Continuamos entonces, efectivamente, como ustedes habían mencionado, tenemos que las primeras que saldrán eluidas de la columna serán aquellas partículas más grandes, más voluminosas, que no alcanzan a entrar a los foros de las partículas, entonces el recorrido que hacen es interpartículas, fuera, por las partículas, y entonces el recorrido será menos tortuoso, digamos, y mucho más rápido. Y las que van transitando dentro de los foros de las partículas les costará un poquito más de tiempo y llegan escalonadas después, más tarde. Y después tenemos finalmente por afinidad de grupos funcionales, que bueno, esta es mucho, mucho más específica, por ahí, por ejemplo, qué sé yo, si tenemos algún laboratorio que se dedique específicamente a análisis de X tipo de productos, entonces utilizaremos un tipo de técnica donde está trabajando con afinidad entre grupos funcionales. Bien, entonces continuamos, esto ya lo habíamos visto el concepto, pero creo que ya está bastante conversado, como es el concepto de la separación, quiénes llegan primero, quiénes después, acá también, otro detalle. Bien, nuevamente, esto que ya lo hemos conversado recién, a qué nos referemos con cromatografía de absorción y cuál sería la de partición o reparto, esto es simplemente para seguir repasando lo que vimos la semana pasada. Y acá está la explicación de la clasificación que vimos recién. Bueno, esto es importante. Dentro de las cromatografías, de la clasificación de cromatografías líquidas que hemos visto recién, nos vamos a limitar a ver la primera del cuadrito S, la primera de la cromatografía líquida, que era la líquido-líquido o cromatografía de partición o de reparto, donde entonces teníamos, obviamente, la fase móvil-líquido y la fase estacionaria. Y la fase estacionaria es el líquido sobre un soporte sólido e inarte. Bien. Dentro de la cromatografía de partición, que es la que vamos a ver de acá en adelante, el resto de la tarde, a su vez tenemos una subclasificación. Una de ellas se denomina común o normal, acá la verdad que sería mejor decir normal, que es más conocido el término, y otra a la que se llama fase reversa o inversa. Dentro de la normal o común, la fase móvil o las fases móviles serán con características polares. Acá yo puse como ejemplo el agua, pero vamos a tener distintos tipos de sustancias que pueden actuar como fase móvil de tipo polar con distintos grados de polaridad. Y nosotros, como técnicos y usuarios de este equipo, de esta técnica, tendremos que discernir, y siempre ayudándonos con bibliografías y consultas con proveedores, etc., tendremos que discernir qué tipo de fase móvil tendremos que elegir y cuál sería la más apropiada para el ensayo que queremos llevar adelante. En el caso de esta cromatografía que vamos a ver el día de hoy, la fase móvil tiene una actividad preponderante. No así como la que vimos la semana pasada, que la fase gaseosa prácticamente, en todos los casos era, digamos, inerte, y además era un rol de transportador con algunos aportes, pero no influenciaba, no tenía tantísima interacción. No es que no tuviera nada de interacción, pero no tenía, como en el caso de la líquida. Acá, en la fase líquida, interactúa con los solutos. Entonces, es como que el soluto va interactuando constantemente con la fase líquida móvil o con la fase estacionaria, que también es móvil. Bueno, entonces, en la subclasificación tenemos la normal o como, donde las fases móviles son polares, acá puse solamente un ejemplo, agua, o el segundo caso sería fase reversa o inversa, donde las fases móviles serían apolares o con distinto grado de apolaridad. Solamente he puesto un ejemplo. Luego tenemos, acá seguimos con la clasificación, en el caso de la cromatografía de absorción, que era la fase estacionaria únicamente sólido, por ejemplo, podíamos, a modo de ejemplo, trabajar con algunos de estos tipos de sólidos en la fase estacionaria. En la de exclusión molecular, tenemos tierras como relleno de la columna, podemos tener, a modo de ejemplo, estos dos. Podemos también incorporar ceolitas, por ejemplo. Las de intercambio iónico, resinas de intercambio iónico, podemos tener resinas de tipo cationico, de tipo aniónico, y acá vemos, a modo de ejemplo, nada más que algunos tipos de iones. Y acá vamos, entonces, a algunas imágenes de cómo estaría constituido un cromatógrafo, un equipo de cromatografía para fase móvil líquida, al que le llamamos con las siglas HPLC, porque es de alta resolución o alta presión, high pressure, cromatógrafo líquido de alta presión. Entonces, si ustedes recuerdan, acá, en la fase gaseosa, teníamos un cilindro que almacenaba el gas. ¿Recuerdan? Que era la fase móvil. Acá, la fase móvil va a ser líquida. Entonces tendremos uno o más reservorios, que en cada uno de los reservorios vamos a tener un líquido determinado que va a actuar como fase móvil. Puede ser uno solo, o pueden ser varios. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con fase móvil, ya sea con un solo líquido puro, o podemos trabajar con fase móvil mezcla de distintas solventes. A la fase móvil, a los líquidos que actúan como fase móvil, en esta técnica, los llamamos solventes. Bueno, entonces el módulo A sería quien nos provee de la fase móvil. Luego tenemos algo clave. Les digo clave y la mencionamos, pero no nos vamos a poner a estudiar en detalles, pero sí es importante, es como el corazón de este equipo, es la bomba. Este módulo, que es una bomba, y habrá equipos con distintos tipos de bomba, y tendremos nosotros que elegir qué tipo de bomba queremos, será quien succione los líquidos que van a actuar como fase móvil acá, le daremos acá el caudal que querramos a la salida de la bomba, y será la bomba quien impulsará el recorrido de los solventes que actuarán como fase móvil dentro de la columna analítica. Acá está la columna analítica. Entonces, la función de la bomba es succionar, tomar el o los líquidos que actuarán como solventes de fase móvil, hará la mezcla correspondiente, si es que va a trabajar con más de un solvente en la fase móvil, y trabajará de tal manera que impulse el recorrido de la fase móvil de una manera unidireccional, que entre a la columna, recorra toda la columna, salga de la columna, y llegue al detector, y que no tengamos problemas de retroceso de la fase móvil. Entonces, esa es la función de la bomba. Luego acá tenemos el inyector, si ustedes recuerdan, en el otro equipo que vimos la semana pasada, también teníamos un inyector, que es donde se inyecta la muestra que vamos a analizar. Nuevamente acá la muestra será, en este caso, líquida o sólidos disueltos en un líquido que actúe como solvente, que lo sea capaz de disolver a los sólidos. ¿Por qué? Porque este sistema trabaja con líquidos, no con gases. Por lo tanto, no es necesario que el inyector esté a altísimas temperaturas, como lo estaba en el equipo de la semana pasada. porque este equipo trabaja con sustratos que están en fase líquida. Entonces, viene la fase móvil por acá y se une con la mezcla que queremos separar acá. Acá se produce la mezcla de fase móvil con los analitos que queremos separar y así ingresan a la columna analítica. Si ustedes ven la columna analítica acá, ven como un cañito, no la vemos enroscada como la veíamos la semana pasada. ¿Por qué? Y además vemos acá uno cortito y acá otro. Las columnas en esta técnica son mucho pero mucho más cortas que que la técnica de cromatografía gasosa. Ya vamos a hablar de columnas. Puede ser esto que está marcado en amarillito, puede ser un horno. Ahora, yo normalmente ya les vengo diciendo que les vengo dando las características estándar de los equipos porque después los chiches o las necesidades individuales o particularidades las vamos a ver de acuerdo a las necesidades que cada uno de nosotros tengamos en el laboratorio que nos toque trabajar. Pero lo estándar en un equipo de HPLC es que las columnas no tengan horno, que no estén en hornos porque como no hace falta que las vaporicemos a los solutos y al solvente sino que nosotros necesitamos que estén en fase líquida por eso la columna normalmente va a estar a temperatura ambiente y no es necesario que esté en horno. Pero les quiero decir que también vienen equipos con hornos para columnas. Acá vienen las particularidades. O habrá alguna técnica o algún ensayo o algún método que necesitemos darle un toquecito de calor a esa columna sin llegar a vaporizar ni al solvente ni a la mezcla de analitos. Y bueno, tendremos un hornito para la columna. Pero lo estándar es que no sea calefaccionada la columna. ¿Qué más tenemos? El azul es el detector. Es decir, los analitos salen separados de la columna llegan al detector. Acá es el registrador donde aparece el cromatograma, el dibujito que ya lo conocemos. Y acá esto es algo que no lo habíamos visto antes. Es un reservorio que va a ir recolectando todo lo que sale el huido de la columna que sería el solvente de la fase móvil con los solutos o analitos que venía transportando para separar. Lo vamos recorriendo en reservorios para después darles un destino final de tratamiento de residuos peligrosos. Es decir, no los tiramos por la pileta del laboratorio. Acá tenemos otro esquema simplemente tenemos los reservorios de la fase móvil líquida el disolvente o solvente la bomba el inyector la columna el detector y el registro. Vemos otro. Lo mismo acá miren en este esquema tenemos dos bombas por ejemplo este es un equipo que tiene una bomba para cada reservorio de solvente acá tenemos un mezclador esto es muy muy importante en el caso de que tengamos un equipo que nos permita trabajar con más de un tipo de solvente es necesario que ese equipo que además lo trae incorporado obviamente tenga un mezclador este mezclador es el que va a cumplir la función de mezclar cuánto de B quiero tener en mi mezcla de fase móvil y cuánto de A por ejemplo una mezcla 50-50 70-30 etcétera de solvente B respecto del solvente A se mezcla acá y por lo tanto el solvente o la fase móvil saldrá del mezclador ya mezclado por ejemplo 50-50 de B 50 de A y esa mezcla es la que va a entrar a la columna estos equipos que tienen esta posibilidad de trabajar con mezclas de solventes es decir que el mismo equipo hace la mezcla de solventes son mucho más caros que estos equipos que son mucho más caros bueno son mucho más caros que los equipos que trabajen con un solo solvente una sola bomba o un solo solvente que nos va a permitir trabajar con un único solvente puro que va a ser el que entre a la columna como fase móvil esos equipos más económicos que no tienen más de una bomba o en definitiva que no tienen este mezclador que es el que encarece el equipo los equipos que no tienen estos módulos puede ser que nosotros digamos bueno a ver yo necesito una fase móvil 50-50 es decir 50 de B y 50 de A pues si no tengo este equipo que es más caro en mi laboratorio y tengo el otro que es más sencillo digo bueno entonces preparo yo la mezcla de solvente 50-50 es decir 50 de B y 50 de A la preparo yo la bomba toma la mezcla ya preparada previamente por el técnico y así la lleva pero obviamente esto es mucho mejor porque no solamente estos equipos que tienen el mezclador o que la bomba realiza la mezcla no solamente nos facilita a que él mismo haga la mezcla exacta porque obviamente tiene un programa que trabaja para generar proporciones totalmente exactas la mezcla a diferencia de que un operador haga la mezcla sino que también nos permite que a lo largo a lo largo de la columna también podamos variar la composición de la mezcla a lo largo del recorrido de la columna esta opción nueva opción que estamos viendo nos mejora las posibilidades de realizar la separación de los productos igualmente eso ya lo vamos a ver en un ratito bueno y finalmente les haré la columna como siempre llegamos al detector el registrador que dibuja el traumatograma y la recolección de los desechos de la fase móvil miren acá esta imagen tenemos cuatro solventes cuatro solventes en este caso una única bomba la bomba es a su vez normalmente estas bombas se llaman cuaternarias la misma bomba es la que hace la mezcla y bueno sale la mezcla de la bomba a la columna bla bla todo lo mismo otra imagen que tenemos acá de nuevo acá tenemos ven un abastecimiento de un único disolvente o bien mejor dicho un único abastecimiento que puede ser un disolvente solvente puro o la mezcla que haya preparado el técnico operador acá vemos un filtro normalmente los solventes se tienen que filtrar o pasar a través de un filtro antes de entrar a la bomba esto lo hace este filtro está en el equipo pero también el operador el técnico operador del equipo también se tiene que ocupar de filtrar con papeles de filtro los solventes para evitar que tengan mínimas mínimas particulitas de sólidos bueno la bomba y todo lo mismo acá tenemos este vemos esta color fucsia es la columna analítica fíjense en la parte superior es donde se inyecta la muestra con una jeringuita como ya la habíamos conversado esta es la columna como ustedes verán las columnas son rectas no son enrolladas y acá vemos otra que se dice precolumna y ya vamos a conversar cuál es la función de la precolumna salida recolección de desechos y cromatograma todo lo mismo simplemente para que tengamos mayor visualización acá también tenemos lo mismo acá venimos con el tema de columnas miren algunas fotos de columnas son rectas este caso es de vidrio polímeros acero inoxidable tienen dos extremos una es el inyector por acá se inyecta la muestra por el otro sale la muestra que es lo que llega al detector en el interior de estos tubitos está el relleno de la fase estacionaria que como habíamos visto puede ser sólido puro en el caso de la cromatografía de adsorción vimos que podía ser líquido revistiendo las partículas de sólido esa es la cromatografía de partición podríamos tener sólido poroso la cromatografía de exclusión podríamos tener resina de intercambio iónico la cromatografía de iónica etcétera como ven entonces tenemos distintos tipos de materiales que las constituyen los diámetros una estándar 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 lo más común esto tiene una longitud de 20 centímetros y un diámetro de un centímetro y entonces a ver qué más podemos ver ya vamos a volver sobre esas imágenes miren acá les marqué otras variedades de columnas miren acá ya tenemos distintos tipos de columnas de acuerdo a las necesidades específicas que tengamos para los casos que nos toque analizar pero como ven en todos los casos las longitudes no superan los 30 centímetros si tenemos un poco variación de esos máximos hacia abajo como ustedes verán tenemos algunas longitudes inferiores y tenemos variación en diámetro de tamaño de los tubitos que serían los las columnas bueno después algunas de estas más pequeñitas más cortas vendrían a cumplir a ver antes vamos a ir con otras fotos acá lo mismo son más fotos de columnas y nada más de fotos acá verán que tenemos algunas bastante más pequeñitas en longitud que otras entonces vamos a volver a esta imagen a esta habíamos dicho que esta era la columna analítica y acá tenemos una precolumna las estándar analíticas como les dije 20 centímetros lo más estándar diámetro de un centímetro y un poco más un poco menos las precolumnas vamos a tener antes del ingreso de la mezcla que queremos separar antes del ingreso a la columna analítica puede ser que tengamos una precolumna a veces la tenemos a veces no porque obviamente más módulos incorporamos más encarece todo la existencia de esta precolumna es más cortita diámetro más pequeño pero el relleno de la misma es exactamente el mismo del relleno de la columna analítica ¿cuál sería la función? la función de esta es que primero la fase móvil con los solutos que queremos separar transiten por ella primero antes de entrar a la analítica porque esta es más barata que esta otra y porque queremos que transite antes por la precolumna porque en el caso de que llegase a haber algún tipo de contaminante en la fase móvil con los solutos o que sea muy concentrada en solutos o que la fase móvil interactúe bastante con el relleno de esa columna digamos con la fase estacionaria de esa columna puede suceder que que parte de la fase líquida del relleno de la columna se disuelva un poquito en la fase móvil y entonces logramos que se sature la fase móvil con parte de esa fase líquida estacionaria de la precolumna y una vez que ya está saturado entra de esa manera a la fase a la columna analítica y no interacciona dañinamente para nada con la fase estacionaria de la columna analítica y por lo tanto de esa manera estamos asegurándonos prolongar la vida útil de la columna analítica que es mucho más cara que la precolumna esa sería la función de la precolumna pero como ya les digo encarece también la técnica comprar la precolumna que no son nada baratas tampoco bueno y acá tenemos más o menos algunas apreciaciones como habíamos visto en el caso de la semana pasada a igual longitud igual longitud de columna tenemos un relleno de partículas en este caso mayor que esta otra y fíjense qué diferencia de separación tenemos en los picos o sea volvemos a ver de qué manera influyen los distintos variables dentro de la columna en el proceso de separación de los solutos y por ende lo que vemos en el cromatograma volvemos a ver efectos de relleno efectos de espesor de fase líquida en la partícula de sólido veremos efectos de característica de la fase líquida eso es lo mismo digamos acá también vemos por ejemplo a igual relleno el efecto de la longitud de la columna cuanto más larga es la columna va a ser mejor la separación porque estamos permitiéndole a la mezcla de solutos que transite o que esté más tiempo adentro de la columna interaccionando con el relleno y de esa manera facilita a tener una mejor separación bien y bueno acá vemos visualmente cómo sería el proceso de separación acá inyectamos la mezcla y a medida que transcurre el tiempo a lo largo de la columna lo vamos a ir separando de acuerdo a las características de interacción entre fase móvil fase estacionaria y característica de los analitos bien y esto sí sepan lo aprendan lo recuérdenlo son esto es la subclasificación de la cromatografía líquida de partición o de reparto que es la más común tenemos para la fase normal como ya le mencioné al principio la fase normal o común como decía ahí la otra filmina tenemos que la fase móvil será polar o medianamente polar o a ver compuesto no perdón para la fase normal o común tenemos tenemos que la fase móvil para la fase normal la fase móvil es apolar decimos apolar o con distintos grados de apolaridad entonces cuando vamos a trabajar con fase móvil apolar que sería para este caso en ese caso la fase estacionaria tendrá que ser a la inversa de lo que es la fase móvil o sea en ese caso tendremos fase estacionaria polar o con un determinado grado de polaridad y que es aconsejable para compuestos bastante polares o con distintos grados de polaridad entonces tendremos que estos compuestos polares serán transportados con la fase móvil apolar a lo largo de la columna para que interaccione con la fase estacionaria polar entonces la interacción más importante en este caso será sustratos polares fases estacionarias polares que recordamos acá semejante disuelve semejante entonces si tenemos mezcla de compuestos a separar polares o con distintos grados de polaridad que fase estacionaria vamos a elegir una fase estacionaria que sea polar o con algún grado de polaridad importante o interesante y en ese caso elegiremos una fase móvil apolar ¿para qué? para evitar que el compuesto los compuestos que queremos separar permanezcan lo menos posible en la fase móvil y el más tiempo posible en la fase estacionaria para lograr separarse mejor ¿entienden? este concepto general ya medianamente lo habíamos visto la semana pasada y el segundo caso que es la cromatografía de fase inversa o reversa es totalmente al revés de lo que vimos acá es decir si tenemos compuestos apolares o relativamente apolares como tendrá que ser la fase estacionaria y bueno la fase estacionaria tendrá que ser apolar o con distinto grado de apolaridad y en consecuencia la fase móvil tendrá que ser polar o relativamente polar el efecto de la separación es lo mismo como les mencioné recién el tipo de interacción este cuadrito es importante que lo puedan visualizar porque es la clave de la cromatografía líquida de reparto que es de toda la clasificación que vimos de la cromatografía líquida la más común y la más utilizada acá en esta imagen vemos un ejemplo para la cromatografía normal entonces acá tenemos la mezcla que queremos separar y en ese caso para la cromatografía normal dijimos que la fase móvil sería no polar por ejemplo el hexano es muy utilizado como solvente de fase móvil no polar y en consecuencia la fase estacionaria será polar ¿sí? si la fase estacionaria es polar las características de la mezcla que queremos separar ¿cómo sería? ¿polar o a polar? polar muy bien entonces sustratos polares o distintos grados de polaridad ingresan se van separando y eluyen a través de la fase móvil no polar por el otro extremo a ver dijimos que los sustratos son polares polares tenemos tres sustratos amarillo rojo y azul de los tres ¿cuál es el que eluye primero? está visual ¿eh? no es ninguna pregunta el azul el azul el azul es el que eluye primero entonces el azul de estos tres es el más o menos polar de los tres el menos polar muy bien muy muy bien perfecto y bueno acá estamos explicando en este segundo caso con este mismo análisis conceptual que hemos hecho para el caso de la fase normal acá tenemos el caso de la fase inversa o reversa que exactamente lo opuesto pero es el mismo análisis ¿eh? fíjense tenemos la fase estacionaria no polar la fase móvil es polar por lo tanto la mezcla de solutos es no polar ¿no es cierto? entonces miren cómo se invierte en la salida de los productos es totalmente revés ¿eh? que el caso anterior esto es muy importante para que ustedes lo internalicen y a priori sepan a priori cuáles van a ser los picos que van a salir antes y cuáles serán los picos que saldrán después entre paréntesis está puesto un ejemplo de lo que puede ser el relleno o fase estacionaria para una columna polar y para una columna no polar son los más comunes carbono 18 o sílica pero tenemos una gran variedad también ¿qué tenemos acá? partes de columna bueno acá acá es cuando se conecta el inyector acá es cuando se conecta el detector está ahí muy bien explicado esto ya lo hemos visto acá vamos a ver distintos tipos de fase móvil y grados de polaridad de fase móvil por ejemplo grado de polaridad alto grado de polaridad bajo entre estos extremos tenemos esta variedad de